El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y los bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación de la doctrina católica, que está apoyándonos en el Catecismo Mayor de la Santa Madre Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pio X. Estamos en la quinta parte de este Catecismo. Hablamos de las virtudes. Hablamos de las virtudes. Hoy vemos las preguntas 864 a 889. Vamos a hacer como un resumen de todo eso. Después explicaremos más a fondo. Hemos visto en la pregunta 856 que una virtud es una cualidad del alma que da inclinación, facilidad y prontitud para conocer y obrar el bien. Y hemos visto que hay 7 virtudes principales, las teologales y las cardinales infusas. Las teologales son fe, esperanza, caridad y las infusas morales o cardinales infusas son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hemos visto que las virtudes teologales tienen a Dios por objeto inmediato y principal y Él mismo nos los infunde en el alma en el momento del bautismo. Si hemos perdido, por gracia, la virtud de la caridad con la gracia, con el pecado mortal, todavía nos queda la fe y la esperanza. Un católico en pecado mortal que tiene todavía fe y esperanza es como una lámpara que no tiene corriente eléctrica. Para que haya luz a través de la corriente eléctrica y bien para que esta fe y esperanza que tiene el católico en pecado mortal tiene que confesarse y recuperar la gracia con la caridad y la caridad es el amor divino en nuestros corazones. Entonces un católico que se hace protestante, por ejemplo, se hace ateo, bien pierde la fe. Ahí no queda nada, pierde todo. Mientras que un católico en pecado mortal todavía tiene la fe y la esperanza, lo que lo impulsa a lo que Dios pide, confesarse, recibir perdidos y pecados. En efecto, Cristo nuestro Señor dijo el día de la resurrección, recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados y a quienes perdonan los pecados y a quienes perdonan los pecados. Entonces tenemos tres virtudes cuyo objeto es Dios, fe, esperanza y caridad. Con la fe hemos dicho creemos en Dios y creemos todo cuanto Dios ha revelado. Con la esperanza esperamos poseer a Dios y con la caridad amamos a Dios y en él nos amamos a nosotros mismos y amamos al prójimo como nosotros mismos. Dios, hemos dicho, infunde en nuestras almas estas virtudes en el momento del bautismo. Por eso el más grande regalo que pueden hacer los padres a sus hijos es bautizarlos cuanto antes. Porque con el bautismo reciben la gracia, que es la santidad, reciben la fe, esperanza y caridad, en germen, reciben prudencia, justicia, fortaleza y abraza y reciben los dones del Espíritu Santo. Y el más grande regalo que un hombre puede hacerse a sí mismo también es confesarse si pecó mortalmente después del bautismo para recuperar la gracia y la caridad que lo hacen templo y hijo de Dios. ¿Basta para salvarnos haber recibido el bautismo y las virtudes teologales? No. Para salvarnos debemos también practicar la fe, practicar lo que corresponde a estas virtudes y vivir en gracia y en santidad y hacer actos de fe, de fe, esperanza y caridad. Hoy vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Y bien, hay dos tipos de fe, la fe humana y la fe divina y católica infundida por Dios mismo en nuestra alma. Son cosas diferentes. Y yo tengo fe que este doctor, por ejemplo, puede sanarme y doy mi confianza, su fe humana. Yo tengo fe, creo que hubo un hombre llamado Alejandro Magno, Julio César o Hernán Cortés, personajes históricos. Tengo fe que existieron. ¿Por qué? Porque la historia dice que existieron. Tengo fe también que hubo una persona que se llama Jesucristo, realmente existió, vivió en la Tierra Santa, tuvo como madre María Santísima, murió en la cruz. Hasta ahí es humano, son hechos históricos. Nadie puede negar eso en el chaceto, son hechos históricos. Pero una vez que tengo prueba que esos hechos históricos son verdaderos y hay prueba, entonces doy mi confianza en lo que dicen acerca de este personaje llamado Jesucristo, que es un hombre extraordinario que hacía milagros, que resucitaba a los muertos, que rechazaba a los demonios, que calmaba la tempestad, que curaba a los leprosos, los ciegos, que resucitaba a los muertos, entonces ahí paso un paso más. Entonces, ¿quién es este hombre? Mero hombre, no, algo más. Bien, es Dios hecho hombre. Bien, ahí acepto, creo en su persona, en su obra, en su mensaje, y me hago bautizar. En este caso recibo un injerto divino en mi alma, que es la gracia junto con la fe, esperanza y caridad. Y ahí venimos a la fe sobrenatural. Entonces hay la fe humana y la fe divina y católica sobrenatural. ¿Qué es la fe? Pregunta 864. La fe es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma y por la cual, apoyados en la autoridad del mismo Dios, creemos que es verdad cuanto Él ha revelado y por medio de la iglesia nos propone para creerlo. Entonces esta virtud, bien, Dios mismo la infunda en nuestra alma y mediante esta virtud, bien, creemos, creemos en la autoridad misma de Dios, creemos que es verdad todo cuanto Él ha revelado y por medio de la iglesia nos propone para creerlo. Entonces la fe me hace capaz de creer, y bien, creer todo lo que Dios ha revelado. En su Catecismo de la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, tengo aquí un libro en la mano que se llama Catecismo de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino para todos, por el padre Tomás Pegues, P-E-G de Gato U-U, P-E-G de Gato U-E-S, es un resumen de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Dice, la fe que es, es una virtud sobrenatural por cuyo influjo el entendimiento, la inteligencia, se adhiere inquebralmente y sin temor de errar, y bien se adhiere a Dios como fin y objeto de la eterna aventuranza y también adhiere a las verdades por Él reveladas, aunque uno no las comprenda. ¿Por qué? Porque son grandes, de paz a nuestra mente humana, pero no contradicen la razón humana. ¿Cómo puede el entendimiento, dice Santo Tomás, admitir de modo tan absoluto verdades que no entiende? Bien, basándose en la autoridad de Dios, que ni puede engañarse ni engañarnos. Entonces, Dios no puede equivocarse ni engañarse ni engañarnos. Dios es la verdad absoluta. ¿Por qué Dios no puede engañarse ni engañarnos? Bien, porque es la verdad por esencia. Doce, dos son cuatro, eso nadie puede cambiarlo. La luz es para hacer ver las cosas. Dios es la verdad por esencia, por lo tanto en Él no hay mentira, no hay doblez, no hay equivocación. ¿Cómo podemos estar seguros cuáles son las verdades reveladas por Dios? Dios habló, ok, está bien. Ahora, ¿cómo podemos ser seguros cuáles son las verdades reveladas por Dios? Mediante el testimonio de aquellos a quienes se las reveló, o a quien confió el depósito de la revelación. ¿Y a quién reveló Dios estas verdades? Primeramente, a Adán y Eva en el paraíso. Más tarde, a los profetas del Antiguo Testamento. Por último, a los apóstoles en tiempo de Jesucristo. Entonces, tenemos como una cadena de la transmisión de las verdades reveladas, la revelación primitiva, Adán y Eva, que va a corromperse en las regiones que van a ser creadas por los hombres, de un cierto modo, pero que queda siempre algo en las regiones paganas. ¿Por qué? Porque todas las regiones que llamamos paganos, no cristianos, que algo queda de la revelación primitiva, aunque cambiada, modificada, corrompida. Entonces, tenemos primer eslabón a Adán y Eva. Más tarde, tenemos los profetas. Dios habló y dio testimonio de prueba que esos hombres hablaban en su nombre, los profetas y, por último, los apóstoles en tiempo de Jesucristo. Por ejemplo, María dice, en San Lucas 1, 48, dice, Me llamarán bienvenida todas las generaciones. ¿Y cómo sabía María? Por Dios. Dios, por el Espíritu Santo de Dios, que le reveló. San Lucas que escribió esto, ¿cómo sabía? Revelado por Dios, guiado por Dios. Entonces, tenemos revelación primitiva, revelación mosaica y de los profetas, y revelación del Nuevo Testamento. Y como lo sabemos, por las aseveraciones bien comprobadas de la historia que refiere el hecho de la revelación sobrenatural y los milagros realizados por Dios en testimonio de su autenticidad. Entonces, Dios hizo milagros mediante estos profetas que hablaban en su nombre. ¿Y cómo podemos saber que alguien es falso profeta? Bien, si alguien habla y lo que pretende o anuncia no se realiza, bien, no habla en nombre de Dios, es un falso profeta. Y bien, entonces, los profetas, los apóstoles, y bien, lo que dijeron, sí, se realizó. Y Dios, dijimos, sí, se hizo milagros en su favor para decir que esto sí, sí es verdad. ¿Es el milagro prueba concluyente de la intervención sobrenatural divina? Sí, puesto que es acto propio de Dios, y ninguna criatura puede realizarlo con sus propios medios, o al menos, verdadero milagro. En el capítulo 7, 15, 23 de San Mateo dice, muchos dirán, Señor, tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos milagros, prodigios. Y Dios dice, no los conozco. Entonces, falsos milagros, sí, el demonio puede hacer, gente chalatana, pero ver a los milagros, y bien, nadie puede hacerlos, sino Dios, Dios solo. ¿En dónde se haya escrita la historia de la revelación y otros hechos sobrenaturales de Dios? Y bien, todo esto está en la Sagrada Escritura, llamada Biblia, y también en la tradición apostólica, lo que los apóstoles nos comunicaron. ¿Y qué entendemos por Sagrada Escritura? Y bien, es una colección de libros divididos en dos grupos, llamados Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Son acaso estos libros resumen y compendio de todo lo que se ha escrito? No, porque los demás libros fueron escritos por los hombres, y estos, por el mismo Dios. Entonces, estos libros, llamados Antiguo y Nuevo Testamento, fueron escritos, inspirados por Dios mismo, que tiene como autor principal Dios. Y para escribirlos, Dios utilizó, a manera de instrumentos, algunos hombres por él escogidos, lo que llamamos los profetas y los apóstoles. Luego, ¿es divino el contenido de estos libros? Atiende al primer original autógrafo de los escritores sagrados, si las copias lo son en la medida en que se conformen con lo original. Entonces, lo que llamamos Biblia, si es palabra de Dios, cuando el texto autógrafo que salió de la pluma del profeta. Ahora, ¿las copias son palabras de Dios? Sí, en la medida que son fieles conforme al original. En la medida que hay error de copia o error de traducción o falsificación deliberada, ya no son palabras de Dios. Y por lo tanto, el contenido ya no es fiable. Por desgracia, mil veces por desgracia. Lutero, Lutero cuando hizo su traducción de la Biblia de San Jerónimo, la Vulgata, y bien hizo bastante errores. Con errores de traducción, ok, pero también hay errores deliberados. Por ejemplo, en un lugar, dice San Pablo, la fe salva. Y Lutero añadió, la fe sola salva. Y bien es mentira. La fe sin las obras no salva. La fe sin las obras no salva. Santiago Apóstol lo dice. La fe sin las obras es una fe muerte. Entonces, la Biblia así es palabra de Dios. En la medida que la copia es conforme con lo original, que contiene lo original. En la medida que hay error de copia, o error de traducción, hay mucho más, error de falsificación, de la interpretación. Ahí ya no es palabra de Dios y que nos dejen en paz. Hoy quería dar un catecismo a un vendedor en el semáforo. Me dijo, yo no adoro a la Virgen María. Yo dije, yo tampoco. Pero me miro con ojo de enojado. Pobre gente. Bien, esta alma es una víctima de unos charlatanes que con la Biblia en la mano le hacen pasar por la palabra de Dios sus explicaciones falsas, sus calumnias anticristianas, anticatólicas. Entonces, la lectura de estos libros cuando son verdaderos equivale a escuchar la palabra divina. Sí. La lectura de estos libros mal traducidos, mal explicados y falsificados ya no es palabra de Dios. ¿Podemos equivocar y torcer el sentido de la divina palabra? Sí, claro que sí. Porque si bien en la Sagrada Escritura hay pasajes clarísimos, también abundan los difíciles y los oscuros y cuando deliberadamente hacen error de traducción, falsificando, ahí ya no es palabra de Dios. Por eso digo, toda Biblia no es Biblia. Toda Biblia no es Biblia. Santo Tomás sigue diciendo, ¿De dónde proviene la dificultad de entender la palabra divina? En primer lugar, de los misterios que encierra, puesto que en ocasiones anuncia verdades superiores al alcance de la inteligencia creada y que solamente Dios puede comprender. Proviene además de lo difícil que se hace interpretar libros antiquísimos, escritos priormente en hebreo para pueblos que tienen idioma, costumbres diferentes de los nuestros. Finalmente, de las equivocaciones que han podido deslizarse bien en las copias de los originales, bien en las traducciones, que sobre ellas calcadas y en sus copias. Entonces, realmente, poner la Biblia en manos de cualquiera ya es un suicidio, en sentido que de ahí puede sacar su fe y va a interpretar a su modo, como si diera un libro de medicina de alto nivel a un pobre ignorante que no sabe nada de medicina y lee, interpreta y aplica. Esto no vale, no vale. La Biblia sí es palabra de Dios en la Biblia que es fiel a lo original, bien entendida y bien explicada y bien traducida, claro. ¿Hay alguien que esté seguro de no equivocarse al interpretar el sentido a la palabra de Dios consignada en la Biblia? Y bien entre los hombres no, todos pueden equivocarse menos alguien, ¿a quién? Al que Dios dejó encargado de apresentar Jesús, rebaño, capítulo 21 de San Juan, San Pedro y sus sucesores, entonces el Papa con él la Iglesia Católica el Magisterio Universal, entonces la Iglesia Madre encargada por Cristo mismo de predicar, enseñar a bautizar y con su máximo representante el Papa, ella tiene la última palabra, esto significa además recibir el Espíritu Santo para guiar el camino de la salvación. Bien, ¿por qué esta infabilidad, esta seguridad de tener la verdadera palabra de Dios? Porque Dios ha querido que fuesen la Iglesia esa infaible, la Iglesia Santa en la materia de fe y de moral. ¿Y por qué Dios lo quiso así? Porque si no lo fuese el Papa y la Iglesia carecerían los hombres de medios seguros para alcanzar el fin sobrenatural a que están llamados. Por consiguiente, ¿qué entendemos al decir que el Papa y la Iglesia son infaíbles en materia de fe de costumbres? Cuando enuncian e interpretan la palabra de Dios, ni pueden engañarse ni engañarnos en lo referente a lo que estamos obligados a creer y practicar para conseguir la salud interna. Entonces, cuando la Iglesia, el Papa, dicen, esto es lo que tienes que creer y esto es lo que tienes que hacer, moral y fe, ahí son infaibles. Lo demás, por desgracia, es cuestión pastoral y cuestión de precaución humana. pueden hacer cosas que no son siempre correctas. Por ejemplo, yo no puedo decir que la Iglesia o el Papa es infaibles en arquitectura o en matemática o en física. Esto no es su competencia. La Iglesia y el Papa son infaibles cuando dicen esto es lo que tienes que creer, la fe, esto es lo que tiene que practicar, la moral. ¿Y existe algún compendio de las verdades esenciales de la fe? Sí existe. ¿Y dónde está? Bien, es el credo o símbolo de los apóstoles. Entonces, el credo es el resumen de toda la creencia cristiana. Y de las verdades del credo sacan otras verdades, pero de ahí salen. Bien, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Señor de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor Maestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Santa Virgen María, padeció debajo del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día de los muertos, subió a los cielos y está centrado en la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, adivina estudiarles vivos a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunidad de los Santos, el perdón de los pecados, la excepción de la carne y la vida eterna. Amén. Estas son las doce verdades, doce artículos de la fe que la Iglesia ha recibido de los apóstoles. Es el credo corto, breve, símbolo de los apóstoles. Después tenemos el credo largo que explica esto, pero son mismas verdades, claro. ¿Es la recitación del credo o símbolo de los apóstoles el acto de fe por excelencia? Sí. Nunca debemos cesar de recomendar a los fieles su práctica diaria, rezar el credo cada día. El santo Tomás sigue haciendo esta pregunta. ¿Podréis indicarme alguna otra fórmula breve, exacta y suficiente para practicar la virtud de la fe sobrenatural? Sí podemos. Hay aquí una en forma de plegaria. Dios y Señor mío, fijado en vuestra divina palabra, creo todo lo que habéis revelado para que los hombres, conociéndoos, os glorifiquen en la tierra y gocen algún día de vuestra presencia en el cielo. Amén. ¿Quiénes pueden hacer actos de fe? Solamente los que poseen la correspondiente virtud sobrenatural. Luego, no pueden hacer actos de fe los no cristianos, los que no tienen fe cristiana, los que no tienen fe infieles. Y bien no, porque no creen en la revelación. Bien sea porque ignorándola no se entregan confiados en las manos de Dios, ni se sometan a lo que de ellos exige, o porque habiéndola conocido, rehusaron prestarle asentimiento. Pueden, entonces, los no cristianos, y bien, no tienen fe, aunque crean que hay Dios arriba, pero no tienen la fe cristiana divina, no tienen la fe divina revelada. Y también los que la han conocido la rechazan, por ejemplo, los protestantes, por ejemplo, por eso decía, el más grande pecado que puede hacer un católico es hacerse protestante. Bien, lo que vemos también los ateos, los impíos, porque si bien tiene por cierto las verdades reveladas, fundadas en la absoluta veridad de Dios, su fe no es efecto de acatamiento o sumisión a Dios, a quien detestan, aunque a pesar suyo se vean obligados a confesarlo. Y bien, hay gente que sabe que es Dios, existe, pero lo rechaza. ¿Es posible que haya hombres sin fe sonatural que crean en esta forma? Sí, claro. En ellos imitan la fe de los demonios. Pueden, los demonios creen, pero no de fe sobrenatural, porque Dios se puede saber que existe por la filosofía, por la inteligencia, por la observación del orden que hay en el universo. Otra pregunta interesante, ¿pueden creer los herejes con fe sobrenatural? Y bien, no, porque aunque admiten algunas verdades reveladas, no fundan el asentimiento en la autoridad divina, sino en el propio juicio. Entonces, los herejes, los protestantizados, por desgracia, no creen lo que Dios ha revelado. Bien, vamos en otra charla a hablar de este tema. Entonces, hemos dicho que iba a hacer varias preguntas, finalmente, quedé una sola. La pregunta ochocientos sesenta y cuatro. ¿Qué es la fe? La fe es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma, en el momento del bautismo, por la cual, apoyados en la autoridad del mismo Dios, creemos que es verdad cuanto Él ha revelado y por medio de la iglesia nos propone para creerlo. Entonces, en el momento de bautizar una persona sea adulta, sea niño, no importa, en el momento de bautizarla, bien, recibe la gracia, la santidad, junto con la iglesia, bien, recibe la virtud de la fe, esperanza y caridad. Esta virtud de la fe lo hace apto a creer todo lo que Dios ha revelado y porque Dios no puede equivocarse por ser la verdad por esencia y esta verdad revelada por Dios fue confiada a la iglesia para que lo enseñe a los pueblos. ¿Por dónde sabemos las verdades que Dios ha revelado? Sabemos las verdades que Dios ha revelado por medio de la Santa Iglesia que Él fundó, la católica, que es infaíble, esto es, por medio del Papa suceso de Pedro y por medio de los obispos sucesores de los apóstoles, los cuales fueron enseñados por el mismo Jesucristo. Ahora, ni el Papa ni los obispos pueden cambiar la fe, modificar la fe, dejar de lado puntos de la fe, no tienen derecho de hacerlo, nada podemos contra la verdad, sino todo a favor de la verdad, dice San Pablo. La autoridad que recibió el Señor es para su edificación y no para su ruina, su destrucción. Último capítulo 13, capítulo 13 de la segunda, Corintios, versículos 8 y 10. ¿Estamos seguros de las cosas que la Santa Iglesia nos enseña? ¿Estamos segurísimos de las cosas que la Santa Iglesia nos enseña? porque Jesucristo ha empeñado su palabra de que la Iglesia no será engañada jamás. Entonces, la Iglesia, las autoridades de la Iglesia tienen la obligación de comunicar la fe inmaculada, intacta de los apóstoles a todos, chicos y grandes, al catecismo, en la prédica, en las universidades, en las iglesias y en los seminarios. Por desgracia, lo digo llorando, por desgracia, bien, hay infiltración de ideas que no son católicas, que se hacen pasar por católicas. El Papa Pablo VI dijo, el humo de Satanás penetró en la Iglesia. ¿Qué es el humo de Satanás? Son los errores. El Papa Juan Pablo II en 1981 bien, reconoció que había, se habían sembrado en la Iglesia a manos llenas, verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Y la liturgia fue manipulada, esto lo dijo el Papa Juan Pablo II, en 1981. esto está en su ópera omnia, tomo 4, primera parte, tomo 4, 1. Ahí está esto que acabo de decir. hay también, página 867, ¿por qué? Hay pecados que van contra la fe. ¿Por qué pecado se pierde la fe? Se pierde la fe con la negación o duda voluntaria de los artículos que se nos proponen para creer, aunque sea de uno solo. Por ejemplo, una persona que dice que no cree que la hostia consagrada es cuerpo-sangre de Cristo, es un hereje, pierde la fe, ya no tiene fe. Alguien que no cree que María siempre fue virgen, antes, después, durante el parto, es hereje. Alguien que dice que yo me concedo totalmente con Dios y no quiero confesarme como sacerdote, a pesar de que Cristo dijo recién el Espíritu Santo a quien por los pecados quedan perdonados, bien, esta persona ya no tiene fe. Ahora, ¿cómo se puede recobrar la fe? La fe perdida se recobra con el arrepentimiento del pecado cometido y creyendo de nuevo todo lo que cree y enseña la Santa Iglesia Católica. La Santa Iglesia